Porque siempre estás cuando toca reír, cuando toca llorar conmigo Porque siempre me das lo mejor de ti y no esperas que yo haga lo mismo Porque entre tú y yo siempre hay algo ahí que nos mantiene unidos Porque el corazón sabe distinguir entre lo sano y lo podrido Porque ayer y hoy somos tan iguales y no tan distintos Si tú vas yo voy, si yo voy tú vas, siempre a nuestro ritmo Porque no te esconde, porque me levantas cuando estoy rendido Porque me respondes cuando me haces falta por querer mi abrigo Cuando llega el frío, cuando llega el frío Porque das la cara por mí, porque puedo contar contigo Porque siento que estás ahí, porque todo lo compartimos Porque siempre queda un lugar que todavía no descubrimos Porque lo nuestro sigue igual Y mira todo lo que ha llovido Y mira todo lo que ha llovido Porque tú sabes escuchar Porque te gusta charlar conmigo Por todo esto y por mucho más Tú eres mi amigo Tú eres mi amigo Porque ayer y hoy somos tan iguales y no tan distintos Si tú vas yo voy, si yo voy tú vas, siempre a nuestro ritmo Porque no te esconde, porque me levantas cuando estoy rendido Porque me respondes cuando me haces falta por querer mi abrigo Cuando llega el frío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!